AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos y bienvenidas a este TDC Noticias de lunes 23 de enero de 2017. Las cosas un poco cambiadas fuera de lo habitual. Buen mediodía, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo andás? ¿Cómo te fue en las vacaciones? Muy bien. La verdad, con las pilas ya cargadas. Pero no deja de ser raro estar sin Eduardo. Le mandamos un saludo que está iniciando también su periodo de descanso. Realmente muy, pero muy raro, pero muy contento también de volver a TDC Noticias para compartir las noticias de toda la región, ¿verdad? Así es. Comenzamos con los títulos. Adelante, director. El senador provincial Lisandro Enrico presentó un proyecto de ley sobre el control de canales clandestinos, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y espera por la resolución de diputados. Habló con nosotros el presidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich, sobre la jornada que vivió esta localidad con las inundaciones y también sobre la reunión que se llevó a cabo en la comuna el viernes pasado. El gobierno nacional oficializó el decreto al respecto de los feriados, eliminó los feriados puente, así que ya está disponible el calendario para todo el año al respecto de los fines de semana largo en Argentina. En el Hortondo, las obras también tienen que ver con buscar respuesta a las inundaciones, distintas estrategias de parte del gobierno provincial y también de la comuna. Hablamos al respecto de los planes de contención y las obras. Y en Venado Tuerto, Martín Bonadeo nos cuenta sobre los residuos y la política de parte del municipio venadense al respecto de pilas y remedios también, remedios vencidos que están siendo procesados por la Municipalidad de Venado. En la Villa Deportiva, el fin de semana se vivió realmente con mucha alegría, música en vivo, juegos, a pleno sol, la Villa Deportiva de firmar el club argentino al 100%. Esta noche, décimo primera temporada del Día Después ininterrumpida, estaremos a partir de las 10 de la noche y te mostramos todo lo que tendremos esta noche. Y se ha hablado mucho en este último tiempo sobre cómo los canales clandestinos han impedido la salida del agua a través de los sistemas de desagüe. El senador provincial, Lisandro Enrico, presentó un proyecto de ley sobre el control de canales clandestinos que cuenta ya con media sanción en la Cámara de Senadores desde octubre de 2015 y se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de una resolución. Esta propuesta establece un mecanismo de sanción para los casos de obras hídricas irregulares que están desarrolladas sin autorización. Lisandro Enrico manifestó que las obras hídricas irregulares no son la causa principal del problema, pero que este es un factor que contribuye al desorden hídrico de la región. Él también dijo que Santa Fe es una provincia que carece de una legislación firme para poder tomar medidas ante estos hechos. Esta normativa también establece la posibilidad de que el gobierno santafesino se pueda interponer y habilita elementos legales al gobierno comunal para tomar medidas concretas ante una obra artificial detectada. Algo importante también para tener en cuenta es que el proyecto tiene que ser tratado antes de mayo para que no pierda estado parlamentario, por eso Enrico le solicitó al gobernador de la provincia, Miguel Lipschitz, la habilitación para tratarlo en sesiones extraordinarias. Por último, también tener en cuenta que este proyecto establece que sean pasibles de multas o sanciones las empresas o personas dueñas de las maquinarias que construyen obras irregulares, porque no solamente se debe penar al dueño del campo, sino también a todas aquellas personas que son responsables de este daño. Y este viernes estuvimos en diálogo con el presidente comunal de Chovet, Esteban Bogdanich. Él nos comentaba sobre la decisión que tomó la comuna en conjunto con vecinos y empresarios afectados de romper el acceso del pueblo para permitir el drenaje del agua. También hacía referencia a la reunión que se llevó a cabo en la comuna el pasado viernes, junto con representantes del gobierno de Santa Fe, para ver cómo seguir en el avance de las obras que se están pautando para esta localidad. Y a este segmento, Bombas Pivas, toda el agua donde usted la necesita. Tracto bombas de 0 a 4 millones de litros hora con potencia, desde 30 a 170 caballos de potencia, riego o desagote, llevando el caudal a cientos de metros de distancia por manga, cañería, canales, con más de 40 años de fabricación en Argentina, Uruguay y Paraguay. Bombas Pivas, solución potente, durable y portátil. Realmente fue desesperante, nos cayeron 350 milímetros entre el sábado y el domingo. Fue una situación desbordante, nunca en la historia de Chauvet se recuerda esta situación. Tuvimos que ver el domingo cómo tomamos una decisión, que también puede ser que esto me traiga a causar hasta una causa penal. Si bien el expediente estaba iniciado en el 2013, con estudios de la UNR, que justamente la ingeniería de Suárez me acompaña, vino esta mañana, ya comenzó los estudios 2010-2011. En el 2013 logramos que ya pase al Ministerio de Aguas y puedan tener la idea de que era Chauvet y lo que era la avenida Argentina. Realmente fue una situación desesperante porque vos ves que las familias quedan sin hogar, ves que las empresas quedan sin su trabajo, los obreros sin su trabajo. Bueno, esto fue una confusión y en un momento tomó una decisión de poder limpiar ese acceso para poder evacuar las aguas y pasarlas para el otro lado, que es lo que es el campo, que fue una cuota de alivio. Y después se colocó otro tubo más también, como estaba pensando en el proyecto, que eran dos salidas para poder también aliviar. Ahora estamos en el trabajo de cómo reconstituimos todo, reconstituimos los hogares, cómo podemos apoyar a la gente, cómo podemos ir armando todos los diferentes establecimientos que se han deteriorado, las casas, ver el campo, el futuro del campo también, todo bien aparejado, que no hay una cantidad de dinero, pero que saber cuánto es el monto, pero es muy importante el monto que se ha... el desastre ha llevado una suma importante de dinero sobre la situación económica que queda todo esto. ¿Cuántos evacuados hubo en Chauvet? Hay 60 familias, los evacuados alrededor de 150, entre evacuados y auto evacuados, porque ha llegado al agua donde nunca había llegado y fueron 4 barrios afectados. Fue el barrio Barracas, el barrio Presidente Roca, el barrio Fonavi y Villa Vista de Mayo. Entonces hubo 150 evacuados y auto evacuados. Fue una situación desesperante, muy triste. ¿Qué se espera de la reunión de hoy? No, venimos trabajando con la gente para plantear qué es lo que se ha logrado con ese proyecto, ya Vialidad dijo que va a dar la firme posibilidad de que se pueda hacer el puente ese porque vio de la necesidad imperiosa que era lo que nosotros veníamos diciendo. Con la Secretaría del Gobernador nos estuvimos hablando el jueves y diciéndole que se apure porque esto se venía en la inundación, porque se hablaba de que venía en agua. Bueno, realmente no esperábamos que era el día de la fiesta nuestra, de la fiesta del arbolito, pero de un día de fiesta pasamos a un día de tristeza y de amargura. Pero bueno, todo esto es una recuperación de la gente, apoyar, estar al lado de ellos, estar con los habitantes, estamos al lado de la provincia también que nos viene acompañando y al lado de la Nación para poder salir de una crisis tan grande, tan profunda. El Gobierno Nacional oficializó el decreto que determina cómo quedará el calendario 2017 en materia de feriados, eliminación de los feriados puente, uno de los datos centrales. 16 son los días no elaborables eliminando los feriados puentes para la política turística que venía sosteniendo el Gobierno Nacional. Según la normativa, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. El Gobierno Nacional oficializó esta mañana a través del boletín oficial que serán 16 los feriados en el año. La justificación de los cambios es porque se había diluido el significado simbólico de las fechas, entre comillas, porque afectó la competitividad del sector productivo y porque generó dificultades para cumplir con el ciclo electivo según comunican en el boletín oficial. La nueva normativa publicada reduce a 16 los días no elaborables y así queda definitivamente el calendario para este año y los fines de semana largos serán esta la política al respecto de eso. Por otro lado, la norma establece que al modificarse el actual régimen de feriados se garantizan las condiciones para cumplir con la meta de 180 días de clase. Así anunciaron oficialmente desde el Gobierno Nacional. Pasamos ahora a un consejo comercial. Nuestra querida marca Beltrán nos ofrece como siempre los mejores fiambres en sus tres direcciones en Firmat, San Martín 1660, Córdoba 1066 y 1 de mayo 1358. Fiambres puro de cerdo, bondiola, salame, salame picado, salame grueso. Todas las opciones para compartir con tu familia, con tus amigos en Bigán y en Alcorta también están las direcciones 03464 460 103, por ejemplo, para llamar en Bigán. Fiambres Beltrán, una marca firmatense que está en toda la región ofreciendo lo mejor para vos y tus amigos. Paula, llegamos al final del primer bloque. Así es. La verdad, un gusto estar trabajando con vos. Para mí también. Te doy la bienvenida oficialmente. Arrancamos así, pero también de mi parte, bueno, todo el gusto de poder trabajar este tiempo que estemos en TDS Noticias. Para mí lo mismo. Te parece, pasamos a un corte, enseguida volvemos con más noticias de toda la región. Llega Buenceslado Cepeda con Deporte y, por supuesto, toda la info de la región. Ahora en Petenate Hogar podés comprar todo lo que quieras en 15 y 18 cuotas con nuestro crédito personal. Además, 24 cuotas en rubros seleccionados. Sí, escuchaste bien. 15, 18 y 24 cuotas. En Petenate Hogar todo es más fácil. Marmolín llegó a Firmat y Zona de Influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462 4381 49 E-mail marmolina-powerbt.com.ar Jorge Niuber y Esquina Paz. Venado Tuerto. Encofir 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura. Departamentos General López. Caseros y Constitución. Asociése llamando al 0800 555 0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín. En la ciudad de Venado Tuerto. Encofir 100. También cuenta con gimnasio propio. Bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. Encofir 100. Firmat. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. En diciembre, Méndez Automotores cumple 25 años como concesionario oficial Fiat. Y lo festeja con vos. Aprovecha durante todo el mes los beneficios exclusivos por el aniversario. Promo usado del día. Selección diaria de un usado con bonificaciones de hasta 40.000 pesos. Plan aniversario. Suscribí por tu cero kilómetro. Y participá del sorteo de 100.000 pesos. Seguí las novedades por Facebook y Twitter. A través de arroba Méndez Auto MSA. O visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Busto. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. Ahora en Petelate Hogar podés comprar todo lo que quieras en 15. Y 18 cuotas con nuestro crédito personal. Además 24 cuotas en rubros seleccionados. Sí. Escuchaste bien. 15, 18 y 24 cuotas. En Petelate Hogar todo es más fácil. Como siempre el plato fuerte de los mediodías. El deporte de la mano de Wenceslao se pega. Le damos la bienvenida. Gran triunfo de Firmat en tierra santafesina. Se engancha de Colón de Santa Fe. Porque el rojo piso fuerte. Vamos a ver nosotros la última imagen del partido. La tenía la pelota. Tenía Colón. Ganaba por uno. Tenía la pelota. No van a reponer. El árbitro dice, bueno, no repone. Va Firmat. El error de Colón en el reinicio del juego. Y en el último segundo va a aparecer ahí Lucio Barani para darle el triunfazo a Firmat. Fíjense la alegría de Hugo Miraglia y de todo el equipo rojo. Porque Firmat consiguió un triunfazo en cancha de Colón de Santa Fe. Gran arranque de Firmat en esta segunda parte del torneo. El próximo día viernes será local. El equipo rojo a Firmat consigue así con este doble de Lucio Barani. Su segunda victoria como visitante. Mártire y hospital. Fueron las grandes figuras del equipo rojo que ya metió un gran triunfazo. Está cerca de la punta. Están todos los equipos en dos puntos. Realmente todo muy parejo. Pero hay que decir, segundo triunfo de visitante de Firmat. Recordemos que había perdido como local en el cierre de la primera parte del 2016. Bueno, gran triunfo de Firmat en este 2017. Después estamos con los adelantos del día después. Porque esta noche volvemos. Décimoprimera temporada de nuestro programa el día después a las 10 de la noche. Ya con todas las pre-temporadas del equipo. Todo lo que se está moviendo en este momento lo tenemos esta noche. Gracias, Wense. Ya veremos entonces esos adelantos. Pasamos ahora a El Hortondo. Donde hablamos con el presidente comunal Mario Crelia. Al respecto de las inundaciones, la política del Estado. También distintas organizaciones y personas individuales que se acercaron para colaborar en este catastrófico momento. En el que vive la región. Compartimos la palabra entonces del presidente comunal Mario Crelia. Si hablamos de 180 casas donde entró el agua, estamos hablando de más gente. Lo que pasa es que hay gente que ni siquiera se fue de la casa. O sea, con agua de 10 centímetros, 20 centímetros, valió la situación como pudo. Poniendo arena, sacando agua hacia afuera y se quedó en el domicilio. Pero realmente la gente damnificada con esto fue por supuesto más de esa gente que estábamos diciendo. ¿Están llegando paliativos desde la provincia Mario para estar damnificados? Nosotros en el día de ayer fuimos a buscar colchones, lavandina y otros elementos a Rosario. Por la gente de desarrollo social y bueno, una coordinación con protección civil. Y a la vez gente de distintas ONG se han acercado y nos han traído elementos como algunos con ropa y particular. Hay infinidad de gente que se ha acercado a colaborar. La verdad que es por lo menos dentro del desastre de esta situación lo gratificante es ver cómo la gente se suma a colaborar. Y realmente es muchísima gente la que se sumó acercándose a trabajar en el día de la lluvia, llenando bolsas de arena, colaborando, dando una mano en lo que se pueda. Y también la gente que se acerca haciendo donativos y arremando distintas situaciones. La verdad que agradecer a todo el mundo y en estas cosas se ve la soledad de la gente donde colabora en estos casos. ¿Dónde se pueden acercar aquellos que tengan algo para donar? ¿Y qué lo que se puede donar? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Mira, en este momento tenemos para estas cosas la unidad, la salita número 2 comunal. Ahí es donde estamos haciendo toda la recepción de cosas y los pedidos. Así que la gente se puede acercar ahí con su necesidad y vamos a ir viendo la necesidad que tengan, lo que realmente le podamos cubrir y le podamos ir solucionando. Le pedimos a la gente que nos tenga paciencia, nosotros esto nos sorprende y salimos a trabajar inmediatamente en conseguir y hemos tenido respuesta, pero esto es algo que de un momento para otro no podés tener previsto otras cosas y bueno, estamos trabajando en eso para darle solución, la mejor solución que le podamos dar a todos. Así que se puedan acercar la salita 2, donde ahí tenemos cosas para entregar y bueno, las chicas hacen un reglamento de lo que precisa, la gente se toma datos, lo que se le va dando, lo que necesita y bueno, esa es la fórmula en la que estamos trabajando. Y el presidente comunal del Hortondo, Mario Crelia, también habló sobre las alcantarillas que se colocaron sobre la ruta 90. Esto es básicamente una ampliación del sitio por donde ellos eliminan el agua del pueblo y trabajó personal de vialidad junto con personal de la comuna. Vamos a ver qué dijo. Donde están removiendo ahora todo lo que es la ruta, cortando para colocar dos secciones de paso de 250 por 2 metros, así que van a ampliar significativamente el paso de agua sobre la ruta 90, ¿no es cierto? Ya se hicieron las primeras excavaciones, ¿con qué nos encontramos? Lo que más o menos nos imaginamos, que tenemos la vertiente muy arriba y bueno, están encontrando barro ahí antes de los 2 metros, ya están encontrando bastante barro y bueno, se va a renegar bastante para poder colocar estos tubos porque realmente la base va a estar dentro del agua, o sea, entonces hay que trabajar con bombas para deprimir Napa y bueno, y ver cómo salimos al paso de poder solucionar esto porque realmente es un problema trabajar sobre Napa, ¿no es cierto? ¿La idea es en este primer día dejarlo, viste ya, como porque empieza a pasar el agua? En realidad está previsto por la gente de Vialidad, hoy es hacer la excavación y mañana estarían tirando el hormigón de base que va para poder asentar sobre esa base los canaletones que van a colocar, así que la idea, la idea, esa sería la forma de hacerlo Siempre y cuando el tiempo acompañe, ¿cuánto tiempo se prevé esta obra, Mario? La gente de Vialidad está calculando que esto le puede llevar 5 o 6 días de trabajo Una de las cosas que la gente se pregunta es a ver si el nivel del campo está más bajo que el nivel del pueblo, teniendo en cuenta que puede venir el agua del campo hacia el pueblo No, no, indudablemente que el nivel del campo está más bajo, eso no va a venir el agua de ninguna manera del campo hacia el pueblo, pero la verdad es que cuando suben tanto el agua cuando hay tanta agua alrededor, empieza a frenar lo que es salida del pueblo Es casi imposible que venga el agua, pienso que imposible que venga el agua desde el campo hacia acá donde va hacia Grandes Bajos y termina yendo, toda esta agua termina yendo hacia la laguna de Menincuera donde hay un nivel importante de agua Lo que ocurre es que en lluvias tan grandes como el otro día bueno, se nivelan también las lagunas alrededor donde descarga todos estos canales y bueno, se demora un poco la salida pero con este paso tan importante, creo que eso va a forzar a que el agua vaya más rápido hacia los bajos esto es así Tal vez la pregunta de muchos sea por qué se demoró esta obra tanto, Mario Y bueno, una de las cuestiones era una cuestión burocrática que nosotros venimos tramitando esto ya desde hace un año, intentando lograr el convenio con la gente de Vialidad la gente de Vialidad tenía su inconveniente en cuanto a esto de cortar la ruta y bueno, también sabemos que estuvimos todo este año con problemas de Napa y sabían de este problema, de que podían encontrarse con esto de que cuando escarben encuentren Napa abajo y es muy difícil de trabajar y bueno, por eso un poco la idea de ellos era de poderlo llevar hacia una época de más sequía digamos, que esperábamos, pero realmente no se dio los pronósticos daban que más adelante, que en esta época íbamos a tener una época de sequía hablaban de la corriente de la niña, que cambiaba del niño hacia la niña y realmente nos encontramos que en estos momentos está lloviendo más que lo que estuvo lloviendo el año pasado porque si tenemos en cuenta que desde días antes de Navidad hasta el domingo lluevan llovido 660 milímetros, que es un poco más en la media anual es realmente una locura de agua la que cayó en esta zona, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que estas obras ya estaban previstas para el Hortondo recién el 23 de enero iba a comenzar a verse quienes eran los oferentes para colocar las alcantarillas, pero la situación de emergencia hídrica hizo que personal hidráulica junto con personal de la comuna del Hortondo decidieran comenzar con esta obra cuanto antes Perfecto, la información entonces, estamos ahí al pie del cañón para seguir viendo cómo evoluciona Realmente ayer cuando estenulaba el cielo, más de uno también estaba haciendo distintas formas de pedirle al cielo por favor que se despeje ojalá que la región deje de sufrir estas inclemencias Tenemos para compartir nuestro portal de noticias www.tdconline.com.ar Es nuestra página donde tenemos completamente al día y minuto a minuto siguiendo las noticias de toda la zona, de toda la región para poder acceder ahí, simplemente www.tdconline.com.ar Y como siempre, para dispositivos móviles se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play, iOS, a través de Apple Store también podés bajarlo, es muy sencillo, escribiendo TDC Online todos juntos y a partir de ahí empezás a estar informado todas las horas del día, todos los días de la semana Y como siempre, para la vía de comunicación de WhatsApp tenemos el 3465-650868 ¿Te parece que vamos a un corte o volvemos enseguida? Dale, vamos a un corte Escuchar a los pájaros mientras olés flores que no vas a ver en ningún otro lado El viento que te llena de tranquilidad Las patitas en el agua El protector solar La heladerita explotando de llena Los chicos jugando, pasándola lindo El chisporroteo de las brasas El atardecer con mates La buena vida Qué lindas son las vacaciones Llegar antes Llegar después Llegar Ansiedad cero Viaje tranquilo Marmolín llegó a firmar y zona de influencia con visitas y entregas semanales Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología Gran variedad de materiales nacionales e importados Y precios competitivos Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos www.marmolingranitos.com Telefono 03462-4381-49 E-mail marmolin-powerbt.com.ar Jorge Newberry, esquina Paz Venado Tuerto En Firmat Todo lo que sea computación Se llama Yes Digital Insumos, equipos Recargo de tóner y cartuchos Venta de PC Notebooks Tablets Venta de celulares y accesorios TV Impresoras Cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de escalada 1909 Firmat Encofir 100 La excelencia en emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociese llamando al 0800 555-0116 Damos cobertura nacional e internacional Mediante la red 100 También contamos con base operativa Mandeán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat Color Plus Pinturerías Presenta La más innovadora línea de pinturas Para lograr pisos en 24 horas Pisos para exterior e interior Alta innovación y performance Con el respaldo de las marcas Internacional y Rust Olium Piso en 24 horas para la industria Centros comerciales Hangares Colegios Galpones Color Plus Pinturerías Una vuelta de color para tu empresa Color Plus Pinturerías En Firmat Avenida Rivadavia Y Cincuentenario Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Ahora 18 Si, ahora 18 en Petenati Hogar Ahora podés disfrutar de 18 cuotas sin interés De jueves a sábados Con Visa Mastercard Cabal Mutual Card Master Cordobesa Y las tarjetas del Banco Nación Encontrá todas las promociones con tarjetas En www.petenatihogar.com.ar Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicon Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421 948 Firmar Santa Fe Un grado es la temperatura en el sur de Santa Fe 13 y 2 minutos en toda la República Argentina ¿Qué es lo que sigue, Paula, en este TDS Noticias? Bueno, como Wense les contaba Ya se terminaron las vacaciones para el mundo del deporte Y también se terminaron las vacaciones para el día después Que va a estar esta noche en vivo a las 10 A ver, Wense, contanos cómo va a ser Muchas gracias, bienvenidos En esta parte les vamos a mostrar los adelantos Y en el final ya les aviso a nuestro sonidista Que va a haber dos notas, dos adelantos De lo que vamos a tener esta noche En el día después Vamos a mostrarles algunas de las imágenes De lo que vamos a tener esta noche Como la palabra de los protagonistas Estuvimos en los Quirquinchos, charlamos con los muchachos de la operación De Huracán Estuvimos en Cañera de Lucle para escuchar a Daniel Renzi También pasamos por la Villa Deportiva Hasta el Loco Galetti Escucharemos a Orellano, a Ojeda Bueno, todo esta noche a las 22 horas Por supuesto que hablaremos del equipo de Fitín Casadec Que ya se hizo su primera práctica de fútbol Te mostraremos a los refuerzos que tiene Firmat Porque el Rojo jugó su primer amistoso en el día de ayer Y en el día sábado ganó 2 a 1 Nosotros vamos a escuchar al técnico de Pueyrredón Y vamos a escuchar al técnico de Firmat A Jorge Chabrando que charlaban con nosotros Después de lo ocurrido el día sábado Por la tarde en cancha de el Firmat Fútbol Club Se hicieron bien, tuvimos mucha tenencia de pelota Nos falta por ahí ensamblar bien las líneas Pero bueno, hoy nos faltaron 5 o 6 jugadores todavía Que tienen alguna molestia Otros que todavía no pudieron venir No pudieron viajar Pero sirve, sirve porque ya empezamos a jugar partidos Para de cara a lo que viene el 5 de febrero Y tranquilo porque A ver, si bien estamos entrenando Habíamos hecho una práctica específica Sobre la línea extradefensiva Que los chicos no estaban acostumbrados Y una práctica de fútbol de 25 minutos Y no encontrábamos el funcionamiento Anoche lo volvimos a entrenar un poquitito Y como que ganaron en confianza Y hoy demostramos y demostraron los chicos Que se puede jugar tranquilamente Me parece que es animarse Y más con el poder ofensivo que tenemos Estaremos hablando del mercado de pases Esta noche porque realmente no para de moverse Quizás más tranquilo que el año pasado Pero bueno, una de las noticias de último momento Es que Robledo Correa Aquel que fuera goleador de Peñarol del Hortondo Recordemos el colombiano Que estuvo en Independiente de Echaner Ladeado Que su último paso fue por Teodelina Ya es jugador de Belgrano de Arequito Tanto 9 de Julio con Tarnavaza Como Belgrano con Correa Se empiezan a mover Así que todo el mercado de pases esta noche Por supuesto que hablaremos del torneo argentino Que se viene con la participación de Puerredón Y de Teodelina Hablaremos de la Copa de Federación Con Blanco y Negro Bueno, muchísimo para esta noche Así que los esperamos 22 horas en vivo Con el día después Pasamos ahora a Venado Tuerto Donde hablamos con Martín Bonadeo Quien es director de Medio Ambiente Y nos cuenta sobre la política Que este municipio venadense tiene Al respecto de determinados residuos Por ejemplo, pilas para desechar Y también medicamentos vencidos Al respecto de esto, varias toneladas Incluso si uno saca la cuenta De basura que tiene que tener una política De parte del Estado Nos lo desarrolla entonces Martín Bonadeo Desde Venado Tuerto Bombas Pibas Toda el agua donde usted la necesita Tracto bombas de 0 a 4 millones de litros hora Con potencia Desde 30 a 170 caballos de potencia Riego o desagote Llevando el caudal a cientos de metros de distancia Por manga, cañería, canales Con más de 40 años de fabricación En Argentina, Uruguay y Paraguay Bombas Pibas Solución potente Durable y portátil Las pilas se acumularon En distintos lugares que hay disponibles Sobre todo en lugares públicos Y bueno, se almacenaron en la municipalidad Y se enviaron a IDM Que es donde se deben tratar las pilas Donde están autorizados por la provincia Y se enviaron también los medicamentos vencidos Los medicamentos vencidos son un peligro Así que las salitas De salud de la ciudad Y nos mandan los medicamentos A nosotros, a medio ambiente Nosotros, la gente que tenemos Le saca la cajita Y bueno, el recetario Y ya toda la parte de remedios Y los blister También se mandan a destruir allá Eso está habilitado para los particulares Y no para las farmacias Porque los laboratorios Se deben hacer cargo De el reciclado Conceptualmente acá El que genera el residuo Es el que tiene que hacerse cargo De ese residuo Nosotros entendemos que es un peligro Que las pilas vayan a la basura O que los remedios vayan a la basura Porque bueno Por ahí la basura Tiene acceso cualquiera Y puede haber casos de intoxicaciones Posteriores Y bueno El tema de la pila Es muy, muy, muy contaminante Nosotros en el caso de las pilas Y en el caso de los remedios Hemos elegido a esta empresa Que nos cotizó Y en donde la municipalidad Por estos 1.800 kilos de pilas Y 700 kilos de medicamentos vencidos Tuvo que pagar 50.000 pesos Que es muy caro Y bueno, la gente tiene que ser consciente De que eso que tienen También tiene un costo para la comunidad Ahora estamos organizando La campaña de cuestiones electrónicas Que también hay una gran necesidad Y bueno, todo el tiempo La gente quiere sacarse de encima el problema El concepto más moderno de esto Es hacer campañas limitadas en el tiempo Y tratar de que cada uno de nosotros Que somos los que consumimos estos productos Y nos tenemos que hacer cargo De esa computadora vieja Porque nosotros la usamos La mantengamos en nuestro hogar En nuestro negocio Y cuando se hace la campaña Se va a un punto determinado Lo mismo pasa con las pilas Porque es mucho más peligroso Tener 2.500 kilos de pilas Todas juntas Por ahí que cada vecino Tenga 200, 300 gramos de pilas Y lo mismo pasa con los electrónicos Entonces la tendencia Ahora son campañas puntuales No estar todo el tiempo Acumulando la municipalidad O en este caso medio ambiente El tema del residuo electrónico Pila o medicamento Pasamos ahora a un consejo comercial La gente de Beltrán Nos ofrece el fiambre Tal y como lo hacían nuestros abuelos En la calle San Martín al 1600 Córdoba al 1000 Y primero de mayo al 1300 En la ciudad de Firmat Podés encontrar estos embutidos de lujo Realmente chorizo puro de cerdo Bondiola Jamón Salamín picado fino Picado grueso En Bigal Y en Alcorta También está la marca Beltrán Con sus fiambres De excelente calidad Y conservando también la esencia De nuestros abuelos Como bien dice el eslogan de la marca Paula llegamos al final De este bloque también Así es Los vamos a invitar a compartir Unas imágenes De lo que fue el fin de semana En la Villa Deportiva Así es Se vivió con mucho sol Con mucha gente Música en vivo La han pasado realmente de maravilla Compartimos porque realmente Es una postal de un verano Que habría que Una de las cosas buenas Que uno pueda recordar De este verano tan particular Está bueno que la gente Se acerque al club Habiendo tantas piletas particulares Así que Estas iniciativas siempre valen la pena Lo vemos entonces Y ya volvemos con más TDC Oh Lele Oh la la Oh la la Oh la la Y ya volvemos con más TDC Y ya volvemos con más TDC Y ya volvemos con más TDC ¡Gracias! Ahora dieciocho Sí Ahora dieciocho En Petenate Hogar Ahora podés disfrutar De dieciocho cuotas Sin interés De jueves a sábados Con Visa Mastercard Cabal Mutualcard Master Cordobesa Y las tarjetas Del Banco Nación Encontrá todas las promociones Con tarjetas En www.petenatehogar.com.ar Color Plus Pinturerías Presenta La más innovadora línea de pinturas Para lograr pisos en 24 horas Pisos para exterior e interior Alta innovación y performance Con el respaldo de las marcas International y Rust Olium Piso en 24 horas para la industria Centros comerciales Hangares Colegios Galpones Color Plus Pinturerías Una vuelta de color Para tu empresa Color Plus Pinturerías En Firmat Avenida Rivadavia Y Cincuentenario En diciembre Vendes Automotores Cumple 25 años Como concesionario oficial Fiat Y lo festeja con vos Aprovecha durante todo el mes Los beneficios exclusivos Por el aniversario Promo usado del día Selección diaria De un usado Con bonificaciones De hasta 40 mil pesos Plan aniversario Suscribí por tu cero kilómetro Y participá del sorteo De 100 mil pesos Seguí las novedades Por Facebook y Twitter A través de ArrobaMéndezAutoMSA O visítanos En nuestras sucursales De Firmat Y Corral de Bucro En Firmat Todo lo que sea computación Se llama Yes Digital Insumos Equipos Recargo de tóner y cartuchos Venta de PC Notebooks Tablets Venta de celulares Y accesorios TV Impresoras Cámaras de seguridad Servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar Llámanos 424-893 Remedios de escalada 1909 Firmat AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras Y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos Monofásicos Y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas Y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boss DeWall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas Y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422-422 420-201 Modernizá tu living Cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465 154-1773 Carreras O llamanos al teléfono O llamanos al teléfono O llamanos al teléfono Cálicos 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 Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Escuchar a los pájaros mientras olés flores que no vas a ver en ningún otro lado El viento que te llena de tranquilidad Las patitas en el agua El protector solar La heladerita explotando de llena Los chicos jugando, pasándola lindo El chisporroteo de las brasas El atardecer con mates La buena vida Qué lindas son las vacaciones Llegar antes Llegar después Llegar Ansiedad cero Viaje tranquilo En este último bloque tenemos información de la región Información cortita pero como siempre útil La comuna de Carreras informa que mañana martes 24 de enero a las 15.30 horas Estará el ginecólogo doctor Tomás Tibaldi Como siempre martes 24 de enero 15.30 horas los turnos se solicitan a Luz Fernández en la comuna de Carreras El teléfono 03465 493 88 y el correo electrónico carreras arroba municipio carreras.gov.ar La otra cortina también La comuna de Villa Mugueta informa que ya se encuentra liberado el camino hacia Fuentes El camino que estaba con problemas de obras Ya se encuentra habilitado nuevamente el camino de Villa Mugueta hacia Fuentes Después por el otro lado la comuna de Vigan también en su Facebook Ya está promocionando lo que serán los carnavales Que se van a desarrollar el 4, el 11, el 18 y el 25 de febrero Están poniendo las bandas que van a ir Así que bueno, pueden informarse sobre eso para pasar un buen rato en la zona Para seguir informándonos al respecto de lo que pasó en la quiniela Cómo está el clima Y también el resto de la información Están las placas auspiciadas por la agencia Cash Presenta los resultados de la quiniela Agencia de Loterías Cash La quiniela nacional tiene en el primer lugar el 2697 Segundo lugar para el 9588 En la tercera ubicación 2891 En el cuarto lugar el 8734 Y el quinto puesto es para el 2978 La quiniela de Buenos Aires tiene en el primer lugar el 6926 En el segundo lugar 4045 Tercero para el 5689 El cuarto puesto es para el 3085 Y el quinto para el 2434 Pasamos ahora a la quiniela provincia de Santa Fe Que tiene en el primer lugar al 5422 En el segundo lugar el 7140 En el tercer lugar 8728 Cuarto para el 6113 Y en la quinta ubicación 4083 La cotización del mercado de cereales Inicia con la soja en baja En 4550 pesos El maíz también en baja 2600 pesos El girasol está en alza En 4740 pesos El trigo en alza 2600 pesos Y cierra el sorbo cotizando estable En 2400 pesos Y ahora el pronóstico extendido Para lo que queda de esta semana Bueno desde el inicio A partir del martes 17 la mínima 30 la máxima Habría un 40% de probabilidad de precipitaciones Y pareciera también con tormenta El miércoles parece que mejora Nuboso 27 de máxima 14 de mínima Y 0% de probabilidades de precipitaciones El jueves un sol radiante 15 la mínima 27 la máxima Sin posibilidad de precipitaciones El viernes también con un sol radiante 29 de máxima 17 de mínima El sábado continúa la tendencia Subiendo un poco la temperatura 19 la mínima 31 la máxima Sol radiante Y sin lluvia Tenemos para compartir Paula si te parece Nuevamente Bueno nuestra vida de Whatsapp Para que la agenden 3465-650-868 Y también Nuestro portal de noticias www.tdconline.com.ar Ahí lo podemos ver Las noticias de la región Imágenes de Chabás Después de las inundaciones También de deporte El básquet ¿Qué más tenemos ahí para ver? También bueno Chabás Sin duda Las inundaciones son La tónica De estas noticias semanales Tenemos también Saludos para mandar No sé si tenés algún saludo En particular Alguien que nos esté mirando Nos mandamos saludos A toda la gente Que está mirando Y que gracias por Hacernos el aguante ¿No? Exactamente Vamos a recordar Que esta noche A las 22 horas Está Vuelve el día después Con Venceslao Cepeda Con Hernán Ferretto Todo el equipo Ya listos para compartir Lo deportivo Al respecto de este 2017 Es todo por hoy ¿Verdad? Es todo por hoy Hemos sobrevivido El primer día sin Eduardo Un saludo para él también Y para su familia Serán entonces hasta mañana La repetición de este programa A las 21 horas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!